Amigos, en este video que les vamos a mostrar es puramente la verdad. Estamos haciendo recopilaciones de lo que pasó con el exalcalde Will Salgado y cómo fue que le tramaron el intento de asesinato. Muchos, les subí el video ya, que ya lleva más de 4,000 vistas. Muchos no hemos prestado atención, solamente decimos que la mala hierba nunca muere. Pero veamos por qué le sucedió esto o quién lo planeó. Ya que en esta ocasión tenemos los resultados de quién fue el que planeó y por qué fue el que se dio. Vamos a ver esta foto. Porque en esta foto que usted puede ver, usted va a observar donde se dieron el lujo de grabarlo y mostrarle a quien pagó por el crimen que estaban planeando para él. Como en el aire se ve que hasta le toman video y que hasta abajo también estaban esperando que cayera el cadáver de quien ahora fuera ya un finado. Vamos a ver la foto. Vamos a verla. Pues bien, ya la vimos. Ahora vamos a ver quiénes estaban ahí abajo ya esperando que el cadáver del exalcalde cayera ya como un cadáver. Y vamos a estar explicando quién fue, quién preparó esta trampa. Pues bien, este intento de asesinato fue creado por el actual generalito de la República Munguilla Payés, que tristemente tenemos en el gobierno solamente corruptos. Y esto va a servirle a las CICIES, a la comunidad internacional contra la impunidad en El Salvador. Esto es importante que nosotros los salvareños veamos el pasado para poder traer a juicio a estos criminales. Ya que ese día del intento de terminar con la vida del exalcalde Will Salgado, ese día el exalcalde era su quinto salto libre en la Fuerza Aérea, allí en Ilopango. Pero como él había estado sacándole las chivas al sol a este criminal que tienen ahora como general de la República, quien no es leal a nosotros los salvareños, preparó esta muerte sigilosa para el exalcalde. En aquel entonces, ¿verdad? Sucedieron estas cosas. Muchos no saben o muchos de nosotros los salvareños no hemos puesto atención el por qué las armas andan en las calles. Tenemos bien la información correcta y exacta donde muchos no tenemos ni idea de lo que está pasando. Pues el exalcalde en esos tiempos andaba sacándole estas chivitas al sol. Las chivas al sol que le estaba sacando es de dónde estaban saliendo las armas del ejército como son las granadas de alto explosivo, las M67 y toda clase de munición de la Fuerza Armada. ¿Quién las estaba sacando? Pues en ese tiempo, si ustedes recuerdan, estaba ya el general haciendo sus saqueos porque prácticamente el ejército de El Salvador ha sido saqueado por este general. No sé si ustedes recuerdan que salieron hasta en las noticias unas explosiones que existieron en donde salió allá por caballería, donde era artillería, sin mal recuerdo. Esto solamente fue un simulacro para hacerle creer al pueblo salvareño que ahí se habían quemado muchos explosivos, mucha munición, mucha arma, pero esto solamente fue un chantaje que le hicieron al pueblo salvareño. Y estas son las cosas que el exalcalde en la actualidad les estaba sacando en cara y por eso el señor Munguilla Payés le preparó su muerte en el año 2016 en los paracaídas de hilo pango. Pues ese día el generalito estaba planeando todo esto y es aquí el problema donde yo estoy en contra de las comunicaciones, como son las de las noticias, el diario de hoy y como ustedes van a poder ver ahora mismo quién se prestó a esta jugada. Vamos a ver la foto. ¿Quién fue? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.